Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, le doy la bienvenida a este espacio informativo del sistema zacatecano de radio y televisión. Yo soy Gaby Bernal y este miércoles, ya primero de marzo, lo invito a que termine la jornada bien informado con nosotros. Estamos totalmente en vivo a través del 24.1 de Televisión Abierta, la señal del 97.9 FM de Radio Zacatecas. Así es que un saludo a todos a quienes nos están viendo y nos están escuchando y también a través de todas las redes sociales del sistema zacatecano de radio y televisión. Puede descargar la aplicación del CISART para mantenerse al día de todas las novedades en materia informativa, así como de toda nuestra programación. Está disponible en las tiendas digitales, no importa cuál sea su dispositivo, Play Store, App Store, además de que también puede sintonizarnos en TuneIn Radio. Nuestro teléfono en el estudio, el 492-179-6589, está disponible también para que nos envíe sus mensajes, sus opiniones, sus denuncias ciudadanas, a las que por cierto les estaremos dando seguimiento. Actualmente tenemos una temperatura de 17 grados, mire, mañana jueves se estará pronosticando una mínima de 9 grados, alrededor de las 5 o 6 de la mañana y una máxima de 23 a eso de las 3, 4 de la tarde. Ya se está sintiendo el calor y se pronostica que sea una primavera y un verano bastante intensos para Zacatecas. Esto es parte de la información que le estaremos comentando esta noche. Entrega el gobernador David Monreal apoyos escolares en beneficio de más de 4 mil estudiantes de Jalpa. Firma el Ayuntamiento Capitalino convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Informa a la Fiscalía avances en los procesos de judicialización en las carpetas de investigación. Participa la UAS en el ciclo de conferencias con motivo del Día Internacional de la Mujer. Piden organizaciones pro familia, un parlamento abierto para debatir sobre la legalización del aborto. Bueno, esta es parte de la información que estaremos comentando esta noche, además de otros temas, por supuesto, para interés del Estado. Pero comenzamos con los temas que fueron tendencia este miércoles. Y es que las remesas iniciaron el 2023 con el pie derecho y lograron ligar nueve años consecutivos con crecimiento. El buen dinamismo de estas ha llegado a tal grado que al día de hoy el flujo de las divisas es superior a la llegada de inversión extranjera directa. Así lo dio a conocer BBVA. Este miércoles también el Banco de México informó que durante enero ingresaron a México 4.406 millones de dólares por remesas familiares, lo que representó un aumento del 12.5% respecto del mismo mes del año anterior. Sin embargo, bueno, este punto de que es mayor el monto o el porcentaje que nos llega por las remesas que por la inversión extranjera, pues será algo que habrá que trabajarse. En otros temas, mire, el Pleno del Senado de la República aprobó con mayoría calificada los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Albizo como nuevos integrantes del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. La elección de comisionados del INAI, quienes durarán siete años en el cargo, solo fue posible luego de que el 17 de febrero el juzgado del distrito en materia administrativa ordenara a la Cámara Alta realizar el nombramiento de forma inmediata, que fue algo a lo que ya se había llamado la atención en días anteriores. Y bueno, ahí por fin ya se tiene la respuesta y ya hay comisionados. En información internacional, mire, el llanto de los sobrevivientes y familiares de decenas de migrantes que murieron en un naufragio frente a la costa del sur de Italia resonaba justamente este miércoles en un centro deportivo lleno de ataúdes colocados en hileras. Ya va a ver usted las imágenes. Mientras tanto, continuaba por cuarto día la búsqueda por mar y aire de personas que se cree aún estaban desaparecidas. La televisión estatal y la agencia noticiosa La Prece dijeron que el hallazgo del cuerpo de un niño elevó la cuenta de muertes a 67. Esto después de una de las mayores tragedias migrantes de los últimos años, en donde ya le comentaba más de 65 personas, entre ellas niños, murieron el domingo por la madrugada cuando su embarcación de madera se estrelló contra bancos de arena. Esto en las costas de Calabria, en la península itálica, lo que ha puesto nuevamente el foco en la crisis migratoria que se vive en Europa. En otros temas, el director del FBI, Christopher Gray, dijo en una entrevista con la cadena Fox News la noche del martes que él cree que la pandemia originada por el SARS-CoV-2 fue causada probablemente, así dijo, probablemente, por una fuga en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan, origen de la enfermedad. La declaración se conoce apenas dos días después de que el Departamento de Energía estadounidense presentara un informe defendiendo la misma hipótesis y, por supuesto, las declaraciones de China no se hicieron esperar y ellos mencionan que este es un ataque político y que se está politizando el origen de esta enfermedad que, usted bien sabe, causó miles y millones de muertes alrededor del mundo. En otros temas, la actriz, cantante y política Irma Serrano ha fallecido hoy a los 89 años, según ha informado este miércoles la Asociación Mexicana de Intérpretes. La tigresa, como era conocida, fue actriz, cantante y hasta política. Serrano dejó de lado su carrera artística para dedicarse a la política en los años 90. Fue diputada federal del Partido de la Revolución Democrática por su estado natal entre 1994 y 2000. Más tarde continuó su carrera como senador independiente y, tras un breve receso en la política, bajo el amparo del Partido Alianza Social, se postuló como alcaldesa de un distrito de Ciudad en México sin éxito. En una entrevista grabada en la década de los 2000, la artista se calificó a sí misma como una de las legisladoras más sobresalientes. Este tema fue tendencia en redes sociales y en medios de comunicación. Descanse en paz, Irma Serrano. Bueno, ahí los temas que fueron tendencia. Por supuesto, ahora nos vamos con aquello que es importante y relevante en el Estado. Y es por ello que justamente para hablar de inversión y cómo se está trayendo justamente también la inversión extranjera a Zacatecas, hoy contamos con la presencia del doctor Remberto Sandoval Arechiga, él es subsecretario de Inversión, Industria, Comercio y Servicios de la Secretaría de Economía. Bienvenido. Muchas gracias, Gaby. Un gusto estar con ustedes. Bueno, justamente ya que ahorita iniciamos con temas económicos, en los temas del día, ¿cómo se está trabajando en Zacatecas para atraer la inversión? Digamos, se ha mencionado mucho que de cierta manera nos hemos quedado un poco rezagados en el contexto regional de inversión extranjera, pero se están realizando acciones para volver y retomar el camino. Sí, así es. Justamente hay que comentarlo, ¿no? Al final de cuentas venimos justamente de un rezago de años que se dejó de trabajar en esta parte de atracción de inversiones. Ahorita estamos trabajando en, no nada más, a lo mejor ustedes lo ven como una estrategia, es un poquito aislada, pero hay una estrategia completa que le llamamos nosotros Invest in Zacatecas, que de hecho es parte de lo que va a hacer nuestro secretario, el doctor Rodrigo Castañeda, por justamente indicaciones del licenciado David Monreal Ávila. Próximamente va a estar saliendo en una gira a lo que es Toronto, a Canadá, en este congreso donde se concentra lo mejor de la minería a nivel mundial. Vamos, ahora sí, no por la minería, la minería esa va a llegar sola, ¿verdad? Vamos por los proveedores de la minería. Queremos que Zacatecas sea identificado justamente como ese gran polo donde lo mejor de la minería esté aquí en el estado. Y estamos hablando a nivel mundial, estamos hablando de proveedores, no nada más de servicios, de tecnología, de maquinaria. Es un tema muy importante y se vio justamente en estos días, se acaba de sacar la noticia, Piroc acaba de armar el primer, digamos, gran equipo de maquinaria pesada para la minería con mano de obra zacatecana, ganándole justamente en eficiencia a las líneas de producción que tenemos en Suecia. Eso, ¿qué nos indica? Primero, que la mano de obra de aquí de Zacatecas es de la mejor que podemos tener a nivel global. Así es. Sí, que estamos preparados justamente para recibir cualquier tipo de inversión. Probablemente la mano de obra no esté especializada en lo que se requiera, pero los zacatecanos podemos enfrentar ese reto y podemos nosotros incluso superar las expectativas. Así es, y bueno, a través, digamos, de que se brinde esa oportunidad, pues se puede profesionalizar a esa mano de obra. Sí, y como comentaba, a final de cuentas, es una estrategia que está muy bien articulada. Estamos tomando a la minería justamente como esa ancla, como ese eje tractor, como lo definió el licenciado David Monreal Ávila, justamente para traer esa proveeduría local anclados justamente en esta maquinaria pesada, que son justamente estos, digamos, equipos que son muy similares a lo que son los camiones de, digamos, de gran tonelaje, que son una estrategia muy similar, un ensamblado muy similar a lo que podemos tener por la parte automotriz. Por otro lado, justamente queremos nosotros empatar esta estrategia que estamos nosotros haciendo, atrayendo justamente ese tipo de inversiones con la parte automotriz, porque creemos justamente que la mano de obra ya está lista para enfrentar también cualquier tipo de problema que podemos encontrar en la parte automotriz. Queremos nosotros juntar estos dos mundos justamente a través de los proveedores de la minería, pero también por otro lado la parte automotriz, ¿verdad? Ahorita la estrategia que vamos a estar siguiendo es justamente la parte de minería. Próximamente van a ver acciones ustedes muy puntuales en la parte de automotriz, trayendo y platicando con empresas justamente de este ramo para tratar de cerrar justamente esa brecha. Y en medio justamente nos queda la parte metalmecánica, justamente toda esta parte de las autopartes, sobre todo de aluminio, de metal, etcétera, ¿no? Que es lo que queremos nosotros de alguna manera ensamblar en esta gran cadena de proveeduría, que de alguna u otra manera queremos enlazar lo que es la parte automotriz con la parte de maquinaria pesada para la minería, ¿no? Entonces ahí van a ver justamente, o es ahí donde nosotros hemos previsto justamente que estas grandes inversiones apoyadas con la parte que le llaman el near shoring o la relocalización justamente de las inversiones que antes estaban en China o antes estaban en Europa del Este, se quieren atraer justamente a esta franja central de lo que es América Latina, obvio. Y que por cierto México se está viendo muy beneficiado. Claro, y vamos a seguir beneficiados y en Zacatecas estamos levantando la mano. Obvio, no lo estamos haciendo de la misma manera que lo hizo Michoacán, a lo mejor en redes sociales, porque creemos que no es ahí el foro donde se dan las cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos platicando directamente con las empresas, directamente justamente con los empresarios, con los inversionistas, para poder darle la certeza de que en Zacatecas tenemos talento, tenemos visión, tenemos rumbo y tenemos una claridad muy importante, obviamente, obvio, por la visión que nos ha dado el licenciado David Monreal Ávila, de hacia dónde queremos llevar el Estado, que es justamente como los ejes tractores que él ha trazado a través de la minería y enlazados justamente con la parte de industrialización, tomando como eje, otro de los grandes ejes, la parte de automotriz. Exactamente. Y aquí también, subsecretario, importante destacar que todo este proyecto pues emana en la generación de empleos dignos y sobre todo bien remunerados, ¿no? Que esas también algunas de las demandas de la población. Claro que sí. Justamente, y es algo que tenemos también que el licenciado David Monreal Ávila, obvio, pone todas las facilidades para las empresas siempre y cuando hay un compromiso. Y ese compromiso justamente, y nos lo ha repetido de innumerables maneras, es decir, a ver, tenemos todas las facilidades para las empresas siempre y cuando se comprometan también con los zacatecanos, ¿sí? Se comprometan también justamente con el talento que hay aquí y obvio, pues brindar justamente ese salario que a final de cuentas no debe ser nada más en el mínimo, sino tiene que ser justamente correspondiente a la calidad que se vamos a estar ofreciendo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, importante, pues, este compromiso luego como pasaba en otros estados, pues muchas empresas se traían a su gente, ¿no? Extranjeros que terminaban teniendo los puestos directivos. También otro asunto es la infraestructura y el mejoramiento de los parques industriales. Así es. Y incluso, bueno, una de las, ya lo anunció también el licenciado David Monreal Ávila, vamos por la parte de crear naves industriales justamente para que, para aprovechar justamente este fenómeno del nearshoring o la relocalización, donde ahorita la escasez de naves industriales es el tema no nada más estatal ni regional, nacional, ¿sí? Es decir, ocupamos tener ya las naves listas para que la empresa que diga, a ver, yo necesito el día de mañana, dentro de un mes, ya iniciar operaciones, tenerlo listo. Aquí está. Exactamente. Entonces, es lo que estamos generando. Aparte de nosotros también, a través de los diferentes fideicomisos, de las herramientas que nosotros tenemos para crear estas naves industriales, estamos también apoyándonos justamente de la iniciativa privada, buscando ese esquema que nos permita aprovechar esas oportunidades. No quiere decir, bueno, nosotros lo queremos hacer todos, sino hacerlo de manera conjunta, ¿verdad? Porque al final de cuentas también se ha mencionado, solos no vamos a poder atacar todo este gran problema, sino tenemos que ir de manera conjunta incluso con sociedad y gobierno, lo vamos a lograr. Así es, que sea un ganar-ganar para todos. Y bueno, en este asunto que mencionaba, subsecretario, bueno, si en algún momento alguna empresa extranjera diga, quiero invertir en Zacatecas, ¿cómo andamos en este tema de disponibilidad o de ofrecer una buena oportunidad en cuestión de parques industriales? Sí, te comento, ahí hicimos un trabajo titánico. A final de cuentas, el ordenamiento que tuvimos que hacer de los parques industriales, de las áreas industriales, de los mismos terrenos, muchos de ellos se mencionaba incluso desde el sexenio pasado que ya iba a llegar que un parque chino, que esto, que el otro, pero a final de cuentas no teníamos la certeza legal del terreno. Fue una cosa que nosotros... Que es fundamental. Sí, no, a final de cuentas no puedes vender lo que no tienes. Exacto. Sí, entonces tratamos justamente de generar esta certeza jurídica para ahora sí poder ofrecer y decir, mira, aquí tienes espacio, aquí tienes terreno, aquí tienes todas las condiciones para poder llegar. Y otra de las cuestiones, también en lo que respecta al fideicomiso impuesto sobre nómina, muchos de los estímulos y de las cuestiones que se daban ahí eran muy discrecionales. Acabamos de reformar justamente las reglas de operación para que sean claros. Hay una tabla muy clara, muy concreta, donde no queda, digamos, a ninguna interpretación de cuánto tiene que aportar la empresa y qué estímulo se hace a credor. Esto justamente para dar certeza a las inversiones que de alguna manera no sea nada más de que, bueno, eres mi compadre, eres mi amigo. No, no, a ver, ahí está súper claro, transparente sobre todo, porque a final de cuentas es un reclamo de la misma ciudadanía, de los mismos empresarios que dijeron, a ver, pero es que años pasados se otorgaban justamente a dieste y siniestra y no se sabían esa claridad de por qué a este le daban más, a este le daban menos. Eso ya quedó justamente claro. Y no nada más lo puedo decir yo, justamente en esa mesa de trabajo están justamente todas las cámaras empresariales justamente que pueden dar cuenta de este trabajo que hemos estado haciendo. Muy bien, finalmente, subsecretario, proyectos para los próximos meses, ¿qué se viene? Sí, se viene un trabajo muy intenso, sí, justamente de varias giras que estamos trabajando principalmente con el secretario, va a ir justamente a Toronto, estamos planeando también una gira a Europa, queremos traer, así como ya se trajo al embajador de Canadá, queremos seguir trayendo embajadores, ahorita no me puedo adelantar por cuestiones justamente de secrecía, pero vamos a seguir trabajando sobre este tema, sobre, digamos, lugares clave donde ya hemos puesto, digamos, la mira, no de ahorita, ya venimos trabajando justamente desde el año pasado, pero hay también que entender que estas cuestiones de inversión prácticamente se puede ver como un noviazgo, ¿verdad? Es de meses, de años, sí, tenemos justamente que convencer, tenemos justamente que enamorar, tenemos que justamente a veces que plantearnos tal cual como somos, ¿verdad? Y hasta que se consolide. Sí, 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 y a veces caemos bien y a veces no, ¿verdad? Y también hay que ser muy claro, por ejemplo, el caso muy concreto de Tesla, o sea, por ahí vi justamente incluso en, tanto en radio como en algunas publicaciones decían, bueno, ¿y qué hizo Zacatecas para traer a Tesla? Nosotros trabajamos, pero hay que ser muy, muy claros, Tesla no iba a venir a Zacatecas por una cuestión muy clave, no tenemos la suficiente energía para albergar justamente a Tesla. A una empresa de este tamaño. ¿Qué es lo que sí estamos haciendo? Ok, no nos podemos traer a Tesla, pero queremos la proveeduría de Tesla. Ahí sí creemos que somos justamente capaces, tenemos el talento humano y es justamente por lo que vamos a estar luchando. Por toda la proveeduría, porque a final de cuentas, si va a estar en Monterrey, nosotros somos un lugar privilegiado, a menos de... ¿Qué hago paso? Ahora del litio, ha habido ahí varias notas, ¿es real? Claro, claro, el litio existe, el litio está ahí, ahora sí que hay que ver la manera de, a final de cuentas, empresas que puedan tener las concesiones, que puedan extraerlo y también hay que ser muy conscientes, ¿no? El litio sí es un material necesario, pero el litio per se no nos sirve de nada, tenemos que transformarlo y es ahí la gran oportunidad que nosotros debemos tener de no nada más extraer el material, sino también convertirlo aquí en un producto útil justamente para ofrecerlo. Ok, pues bueno, estaremos justamente muy al pendiente precisamente para estar viendo cómo Zacatecas se puede insertar en este desarrollo económico de nuestro país. Muchísimas gracias, subsecretario. No, al contrario, Gaby. Nosotros continuamos con más información y es que este miércoles el gobernador del estado estuvo de gira en el municipio de Jalpa, donde entregó más de un millón de pesos en apoyo a los niños, por supuesto, refrendando como siempre su compromiso de apoyar al sector educativo en la entidad. En presencia de directores de primaria y preescolar, padres de familia y alumnos, el mandatario estatal David Monreal Ávila hizo entrega de más de un millón 482 mil pesos en beneficio de 32 instituciones educativas de Jalpa. A través del programa Escuelas para el Bienestar, el gobernador también repartió loncheras, útiles escolares y dinero en efectivo para la compra de uniformes. Fue en la escuela primaria Ignacio Zaragoza donde hizo un llamado a funcionarios de las Secretarías de Desarrollo Social y de Educación a no improvisar al momento de hacer su trabajo. Quiero hacer una recomendación a los funcionarios titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y a los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública porque no quiero que anden improvisando y no quiero que le mientan a la gente y no quiero que le digan, oye, vente, porque te necesitamos. Se tiene que tener conciencia, se tiene que saber qué estamos haciendo, se tiene que saber hacia dónde vamos. Maribel Villalpando Aro, titular de la CEDUSAC, pidió a los presentes hacer de la educación la mejor herencia para sus hijos y afirmó que las giras de trabajo del gobernador son para llevar apoyo a quienes más lo necesitan. El señor gobernador nos ha instruido que estemos muy al pendiente desde las prescripciones que iniciamos hace un mes y terminaron el 15 de febrero para que no se nos quede un niño, una niña o un joven sin estudiar, pero que además ninguno de nuestros jóvenes vayan a desertar de verdad de la herencia, de la única herencia más importante que ustedes, papás, mamás, le pueden brindar a nuestros hijos, a nuestras hijas, que es la herencia de la educación. Pero además también decirles a ustedes que en esta política educativa, en esta política pública educativa que el señor gobernador nos ha indicado, ha estado haciendo entrega de los útiles escolares que ya llegaron a ustedes, hoy está aquí para hacerles entrega de los uniformes escolares y también está aquí para hacer también cristalizar un compromiso que hizo con todas las educadoras del nivel preescolar, todas se acercaban y le decían también que para los niños, para las niñas, qué política pública podía impulsar. Y en ello está, sin duda alguna, estas loncheras que están viendo para entregarles el día de hoy y que todas estas acciones engloban con el objetivo de poder apoyarles mamás, papás, a ustedes en ese ahorro en la economía. Noé Esparza Martínez, presidente municipal de Jalpa, le expresó al gobernador Monreal Ávila que en él tiene un aliado para transformar Zacatecas. Con imágenes de Osvaldo Martínez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Silvia Alvarado. Y continúan los trabajos para inaugurar las nuevas instalaciones de la Casa de Seguridad de Jalpa. Ya se analiza que este modelo se pueda replicar en otros municipios del Estado. En mayo deberán operar ya las nuevas instalaciones del Centro de Comando Regional en Jalpa, área que también brindará protección a los municipios de Moyagua, Aposol, Nochislán y Juchipila. En un recorrido de supervisión, el gobernador David Monreal Ávila lamentó que estos edificios se hayan convertido en elefantes blancos debido a la negativa de las empresas constructoras de seguir con la obra. Este centro de comando regional tendrá habitaciones para elementos de la Policía Estatal Preventiva, a quienes se les ofrecerán todos los servicios públicos. Además, habrá un área de separos para los detenidos. Acompañado por los presidentes municipales de Guanusco, Nochislán, Juchipila y Tabasco, el mandatario estatal informó que se analiza una construcción de este tipo en beneficio de los habitantes de Mezquital del Oro y Moyagua de Estrada, donde ya se tiene una base de operaciones de la Guardia Nacional. Y hicimos esta pequeña escala porque quería mostrar que estamos rescatando muchos espacios. Este era una especie de elefante blanco que ha tenido mucha discusión, mucho debate por el tema de corrupción. Son elefantes blancos. Los constructores se habían negado a entregar la obra. Le mandaban y pedían mayores recursos. Una serie de irregularidades, pero que el cuerpo no tiene la culpa de las malas decisiones de los gobernantes. Además, en un tema tan importante como es la seguridad, cuando arribamos, di la instrucción de ir al rescate y a la recuperación, a la terminación, a la dignificación. Y esta es una casa de seguridad de acá de la zona, que va a ser regional. Dentro de todo este esfuerzo que estamos haciendo con las corporaciones aquí en Jalpa, vamos a hacer un comando regional con todo el equipo, con toda la capacidad de fuerza para que dé atención a la región, a Moyagua, a Pozol, a Juchipila, Jalpa. No les digo que hasta Mezquital y Moyagua, porque tenemos la otra base de Guardia Nacional, vamos a tratar que con esta comunión y con esta coordinación que tenemos con las corporaciones, estar dando y dotando de capacidad de fuerza y de operación a los municipios y a las regiones. Con imágenes de Osvaldo Martínez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Silvia Alvarado. Y siguiendo con el objetivo de fortalecer la estrategia en materia de seguridad, en Zacatecas se contará con un nuevo C5, esto con el objetivo de atender las demandas de seguridad por parte de la ciudadanía. Le comento que en este proyecto se invertirán más de 700 millones de pesos para cámaras de alta generación, drones y lectores de placas, entre otras herramientas. Zacatecas tendrá un nuevo centro de control, comando, comunicación y cómputo, cuya central estará ubicada en el Cerro de San Simón en Guadalupe. El anuncio fue hecho por el gobernador David Monreal Ávila, quien también detalló que en una primera etapa se invertirán 750 millones de pesos y que estas modernas instalaciones y su tecnología deberán estar operando antes de que termine el año. Este proyecto, que se ha denominado Solución Integral de Monitoreo y Atención Ciudadana para el Estado de Zacatecas, contará con 540 cámaras de última generación, 75 lectores de placas, 4 drones tácticos y de red, 200 terminales portátiles, una consola de interoperabilidad, entre otros dispositivos con tecnología artificial, para la protección de 1.226.526 habitantes. Este proyecto es tan ambicioso que se ha pensado desde el lugar donde se habrá de instalar y después de hacer un estudio inclusive estratégico, geográfico para la señal, para el despliegue, para la cobertura, para muchas razones que se necesitan en el tema de tecnologías, se decidió que sea instalado y llevado a cabo en el Cerro San Simón, allá en el municipio de Guadalupe, donde de acuerdo a los estudios tiene las características necesarias, de acuerdo a dar atención a los cuatro puntos cardinales de nuestro estado de manera oportuna, de manera de despliegue y de manera que la señal no irrumpa y que podamos lograr la cristalización de este proyecto hasta en las zonas que carecen de red inalámbrica. Ahorita van a ver la presentación, pero vamos a hacerlo llegar a través de vía satelital y a través de las altas tecnologías para poder acumular información de datos, información y vigilancia de principalmente carreteras que también nos ha estado haciendo mucho daño. Alejandro Hinojosa, la BIN, director del C5, evidenció que este sistema de vigilancia tenía 220 cámaras Huawei y 93 lectores de placas sin mantenimiento y con la licencia de operación vencida por descuido de la anterior administración. Por ello, expresó que ahora no habrá pretexto para no dar resultados en materia de seguridad. Cuando arribamos hace más de un año al C5 actual, C4, detectamos una serie de deficiencias, una serie de retrasos en cuestión de tecnología, en cuestión de organización, en cuestión de conducción, mucha filtración de información por varios lados. Encontramos 220 cámaras Huawei que llevaban casi un año dos meses fuera de servicio por cuestiones administrativas de pago de licencias. Encontramos 93 cámaras lectoras de placas fuera de servicio teniendo ya ocho meses fuera de servicio por cuestiones de mantenimiento, cuestiones de operatividad interna del C5. Hubo una serie de anomalías que no nos permitían ser lo que debe ser un C5, que es una herramienta para el sistema estatal de servicio público que debe servir a los tres niveles de gobierno de todas las corporaciones de seguridad, tanto de prevención como de procuración de justicia. El director de tecnologías Omar Zárate detalló que este C5 tendrá tecnología de primer nivel con 135 posiciones de monitoreo distribuidos a lo largo y ancho del estado y una mejor atención en las aplicaciones de teléfonos móviles para cualquier emergencia de la población. Con imágenes de Osvaldo Martínez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas Silvia Alvarado. El fiscal general de justicia asegura que se está trabajando para terminar con la impunidad en Zacatecas aumentando el número de carpetas judicializadas. La prioridad mencionó es que la población recupere la confianza en las autoridades. Este martes la Fiscalía General de Justicia informó que se logró obtener fallo condenatorio en contra de Luis Guillermo quien fue declarado culpable por delito de feminicidio en contra de su madre hecho ocurrido el 25 de mayo de 2022. Se detalló que el ahora sentenciado quedó vinculado al proceso el 30 de mayo del año pasado quedando recluido en prisión preventiva para enfrentar su proceso por lo que posterior a un procedimiento abreviado el juez lo condenó a 30 años de prisión al pago de la multa reparación del daño gastos funerarios suspensión de sus derechos políticos y amonestración para que no vuelva a reincidir. El fiscal Francisco Murillo Ruiz Seco aseguró que esta acción pretende continuar con los actos de combate a la impunidad por lo que recordó que durante 2022 la Fiscalía judicializó cerca de 7 mil carpetas de investigación que resultaron en favor de la víctima mientras que en el 25% de los casos de juicios han sido resueltos por la vía de la justicia restaurativa. El año pasado cerramos casi me atrevo a decir casi porque fueron muy cerca el número a 7 mil carpetas que judicializamos el año pasado a el Poder Judicial Local a diferencia del año pasado que nos quedamos alrededor de casi 4 mil carpetas es decir ¿qué quiere decir esto? que le hemos metido mucho esfuerzo trabajo y sobre todo orden subrayo orden tenemos nosotros una brújula una ruta en la estrategia pues que es nuestro plan de persecución penal nuestro plan de persecución penal insistir es nuestro mecanismo de organización interno que nos da la priorización de las conductas delictivas y por eso le hemos enviado bastante trabajo al Poder Judicial a las juezas a los jueces precisamente para resolver esta cantidad con imágenes de Carlos Núñez para el canal 24.1 y Radio Zacatecas Franco Elizondo Márquez por otra parte el fiscal pedirá a la legislatura local que se incremente el castigo a los feminicidas y generadores de todo tipo de violencia contra la mujer Francisco Murillo Ruiz Seco titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas declaró que la casa de Medio Camino ubicada en el Centro de Justicia para las Mujeres necesita 12 personas para operar entre ellas enfermeras y trabajadoras sociales sin embargo no se tiene dinero para pagarles y es necesario que estén en el lugar las 24 horas del día de lunes a viernes cabe mencionar que la estructura existe y es parte de las recomendaciones hechas luego de que se declarara la alerta de violencia de género en el Estado este personal es necesario sin embargo no hay ustedes lo saben no hay apertura ya tiene varios años que el capítulo 1000 no crece el capítulo que se refiere a a contratación de personal entonces ese es uno de los temas obviamente que están pendientes sin embargo este año tenemos un acuerdo con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Zacatecas y la CONAVIM que es la Comisión Nacional de Violencia hacia la Mujer de Detención donde probablemente con un programa federal se pueda contratar a este personal vía recursos de un subsidio que se está presentando ya un proyecto para poderle dar atención a las mujeres ya iniciado el periodo extraordinario de sesiones Murillo Ruiz Seco informó que pedirá a los diputados locales que se reforme el código penal para que se aumente la sentencia que se tiene de 50 años para feminicidas y que para aquellos que violentan a las mujeres el castigo sea más severo hemos estado trabajando con algunos legisladores previamente semanas anteriores para que se pueda modificar el código penal precisamente en algunos tipos delictivos me refiero al de violencia familiar por ejemplo que habría que actualizar algunas conductas para agravarlas un poquito más y el tema de hay una parte en la parte general del código está topada la pena máxima en Zacatecas en el código penal hasta de 50 años entonces esas reflexiones las hemos hecho con los legisladores con las diputadas y los diputados para efecto de poder actualizar nuestro marco legal de actuación y que tengamos en este contexto de violencia pues penas más graves con imágenes de Osvaldo Martínez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas Silvia Alvarado vámonos con otros temas y es que en el Tech Science Summit del Tech de Monterrey se recalcó la importancia de que la mujer se involucre en los temas científicos y tecnológicos de México se ha avanzado un buen tramo lo sabemos bien pero aún queda mucho trabajo por hacer es importante que las mujeres se involucren en los ámbitos científicos y tecnológicos pero sobre todo que ocupen espacios administrativos tanto en los gobiernos como en las instituciones afirmó Susana Lizano Soberón investigadora titular del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México quien participó en el Tech Science Summit 2023 con la conferencia Mujeres en la Ciencia bueno yo creo que ha mejorado mucho y las instituciones son cada vez más conscientes del problema conozco en particular el caso de la UNAM como se ha hecho un esfuerzo para incluir a mujeres no solamente como investigadoras sino en los cuerpos directivos cosa que me da mucho gusto escuchar que también en el Tech de Monterrey se está haciendo yo creo que hay que seguir animando a las mujeres a que participen que participen en estos puestos académico-administrativos que requieren tiempo que requieren dedicación pero que lo pueden hacer y es como imprimir esta nueva pues visión distinta bueno simplemente no se pueden quedar a un lado tienen que participar al igual que sus colegas también abordó la importancia de un cambio de cultura en la educación ya que muchas veces se dirige solo a los niños a este tipo de áreas por ello celebró que el gobierno de Zacatecas a través del Consejo Zacatecano de Ciencia Tecnología e Innovación esté trabajando cursos y talleres en los que se motive a las niñas a ser científicas bueno es una cuestión de la educación yo sí creo que a nivel de las escuelas pues deben de hacerse las actividades para niños y niñas no deben de separarse las actividades deben de mostrarles que es como un juego que pueden ellas estar interesadas que está bonito que puede o sea no las tienen que mandar a hacer algo distinto sino que tienen que entrar a estas yo hablaba sobre la divulgación de la ciencia y yo creo que la divulgación de la ciencia es una forma de interesar a niños y niñas por igual y a que vean que quieren conocer más de las cosas que pasan en la naturaleza en la tierra en el universo y es simplemente yo me imagino que a su edad eso debe ser apasionante y si desde niños se les dan estas herramientas pues solitos van a tener el interés y se van a dar cuenta que pueden hacerlo por igual o sea yo sí creo que no hay diferencia en capacidades simplemente hay diferencia en educación y eso es algo que nosotros todos podemos apoyar en educación me refiero muchas veces a nuestra cultura o sea hay que trabajar también con los papás para que los papás vean que no deben de hacer esa diferencia aquí en México pero qué padre que nos están haciendo en Zacatecas con imágenes de Aldo Garavito para el canal 24.1 y Radio Zacatecas Tere Muñoz nos vamos una breve pausa seguiremos con más detalles de este evento al regresar no le cambie es importante que las mujeres Momentum Impulso a la cultura científica un espacio informativo con lo más relevante del mundo del conocimiento una producción del sistema Zacatecano de radio y televisión lunes 9.30 horas retransmisión miércoles una de la tarde canal 24.1 cuando defiendo la democracia defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro cuando defiendo la democracia defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de ser tomadas en cuenta defendemos a quienes antes no podían votar cuando defiendo la democracia defiendo todo lo que hemos logrado las y los mexicanos junto con nuestro INE pero sobre todo cuando defendemos la democracia defendemos nuestro derecho al voto libre porque el voto libre no se toca los inhalantes provocan daño cerebral irreversible alucinaciones y desorientación es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente no te arriesgues si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 gobierno de México ¿qué buscabas linda? ¿te puedo refrescar? ¡no! tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo estamos al dos por uno yo y galletas sabor chocolate ¡uy! está lleno de calorías que se convierten en grasa que provoca obesidad y hasta cáncer yo me quedo con ustedes con tanto sello hace daño checa el etiquetado y elige alimentos saludables gobierno de México en compañía de su gente alegre y al son de sus jaraberos los días se vuelven fiesta al llegar a Nochistlán tierra de ancestros valientes como Tenamastro y cuna de la independencia en Zacatecas con una arquitectura colonial que te invita a descubrirla Nochistlán una belleza tan grande como su historia después de la pausa aprendimos que lo mejor de la vida lo tenemos al alcance de la mano y que las mejores experiencias se encuentran aquí en corto que ni siquiera tienes que planear tanto para encontrar paisajes que nunca imaginaste que la vida es demasiado corta para quedarte con las ganas o los miedos que cada día es una razón para bailar para brindar para celebrar que aún tienes mucha magia para descubrir en nuestros pueblos aprendimos que las mejores experiencias siempre estuvieron ahí esperando por ti en corto que las ciudades que crees conocer aún tienen secretos por contarte aprendimos que un fin de semana es una oportunidad para conectarnos con nosotros mismos y con quienes queremos pero sobre todo aprendimos que solo se vive una vez y lo mejor aguarda por ti a la vuelta de la esquina viaja en corto ya estamos de regreso y justamente para darle seguimiento a estas actividades que se están desenvolviendo en el TEC de Monterrey en este momento nos comunicamos con mi compañera Tere Muñoz que nos da más detalles acerca de lo que se está viviendo en el estado de Nuevo León buenas noches Tere Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gaby Muy buenas noches, Gaby Muy buenas noches a todos nuestros televidentes y radioescuchas Pues sí, efectivamente la actividad inició muy temprano Gaby Iniciamos a las 8.30 de la mañana con una conferencia que giró en torno a los avances científicos y tecnológicos y qué es lo que está haciendo el TEC de Monterrey en este sentido Bueno, pues la primera conferencia fue impartida por Guillermo Torres Amioni rector del Tecnológico de Salud y vicepresidente de Investigación pues quien aseguró que hay tres tendencias en las que la ciencia debe involucrarse y por lo que es importante que hagamos con ciencia en México y sobre todo aparte de hacer con ciencia es importante que hagamos ciencia dijo que los retos en el mundo ellos tienen programados ciertas actividades en donde en donde involucran a la ciencia y la tecnología para resolver las problemáticas no todas obviamente para resolver algunas ciertas problemáticas por las que atraviesa el país y por las que atraviesa el mundo ya que dice que ellos tienen cerca de mil investigadores en el campus y que bueno todo el tecnológico y que bueno que estos la mayoría 735 para ser específicos están integrados en el sistema de investigadores a nivel nacional lo que habla de una gran cifra dice que ellos también están están involucrados en la ciencia en México y por eso se han creado ciertos retos para estimular la economía y mejorar y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes para ellos dicen que la ciencia y la tecnología tiene que ser funcional y por ello el tecnológico de Monterrey busca soluciones que ayuden a resolver problemas de la humanidad dice no todos pero algunos sí y los más importantes ¿como qué tipo de problemáticas Tere está intentando se está trabajando desde el TEC de Monterrey en resolver ellos están ahorita haciendo énfasis en lo que es el medio ambiente se han dedicado más a señalar las acciones que están realizando con el medio ambiente en el tema también de la medicina en el tema como ya de todos se ha sabido el COVID y bueno ellos están involucrándose demasiado ahora con esto que llega la empresa Tesla Monterrey pues bueno están creando una serie de actividades entre ellas que ya les platicaremos mañana están creando unos cables que a los tres meses de ser desechados se desintegran entonces yo pienso y creo lo que hemos visto en estos días que bueno este tipo de tecnologías va a ayudar mucho al cambio climático y al medio ambiente y bueno pues como parte de esta labor también se ha creado ellos crearon tres principales centros que es el instituto para el futuro de la educación el instituto en materia avanzada para la manufactura sostenible y el instituto de la obesidad porque este es otro tema que ellos han enfocado mucho ya que la mayor parte de los mexicanos somos obesos entonces ellos se han enfocado en este tipo de actividades y por eso lanzaron también la revista de ciencia donde van a estar manejando temas de biodiversidad temas de científicos tecnológicos temas de cómo realizar la carne y sacarla del animal entonces son temas que sí son de relevancia y ellos lo ponen a la disposición de todos los mexicanos y de quienes visiten su página y eso es lo más importante impulsar el desarrollo científico de nuestro país qué eventos o qué se estará viviendo el día de mañana qué es lo que vamos a esperar mañana nos van a presentar te comento que van a hacer este tipo de cables este tipo de cables están haciendo el cobre el cobre también están realizando cobre con aleaciones de otros materiales que bueno dicen ellos que ahora con la entrada de la empresa Tesla pues que va a ser insuficiente el cobre para la producción y por eso ellos están avanzando ellos están llevando un paso un paso a la tecnología que se está presentando aquí el día de mañana pues muchísimas gracias esas son las actividades y bueno nada más hacer el comentario de que hoy se entregó este premio Rómulo Garza y que este año fue otorgado al investigador y docente Alex Celia Zúmiga quien es docente desde hace 35 años y que ha creado a un importante número de investigadores pues esta es la información gracias muchísimas gracias Tere excelente que se premie y se incentive la investigación científica en instituciones educativas tan importantes muchísimas gracias Tere buenas noches gracias a ti y que tengas bonita noche igualmente nosotros continuamos con más información y es que los trabajadores del Ayuntamiento de Zacatecas se capacitarán en temas de derechos humanos esto por supuesto para brindar un mejor servicio a toda la ciudadanía la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ayuntamiento de Zacatecas firmaron un convenio de colaboración que permitirá que los trabajadores se capaciten en la materia y por ende ofrezcan una mejor atención y servicio a la ciudadanía dicha firma fue aprobada por unanimidad por el Cabildo este trabajo en equipo tenemos que hacerlo para adquirir por medio de talleres de diplomados de mucho trabajo en equipo esos conocimientos para poder así brindar nosotros mejores resultados y mejor trato hacia la ciudadanía con capacitaciones talleres marisela marisela dimas reveles presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos subrayó que ahora será labor del Ayuntamiento convertir los acuerdos de este convenio en políticas públicas aplicables Zacatecas cuenta con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas nos interesa contribuir y colaborar todo lo posible con el alcalde en las tareas que hoy nos convocan para la firma de este importante convenio con la sociedad mano a mano con trabajo colaborativo para la Comisión de Derechos Humanos es de suma importancia fortalecer el fomento en los trabajadores al respeto a los derechos humanos que los conozcan que los exijan y que los respeten para construir una cultura de la paz por su parte el alcalde de Zacatecas Jorge Miranda Castro aseguró que su administración está comprometida con el respeto y restricto a los derechos humanos principalmente desde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal yo quiero referirme a la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento Capitalino nosotros desde que llegamos nos dimos cuenta de la situación tan compleja que estábamos viviendo en la capital por eso elevamos de un rango de dirección a Secretaría y llegó a la Secretaría un hombre profesional capacitado que conoce profundamente de la seguridad pública y me refiero al maestro Serrano quien nos acompaña y con quien he platicado que el tema de la seguridad pública lo tenemos que observar siempre bajo el irrestricto principio de respeto a los derechos humanos por eso doctora Marisela desde hoy le digo acataremos y aceptaremos cada una de sus recomendaciones con imágenes de Miguel Correa para Canal 24 y Radio Zacatecas Andro Silva más información integrantes de asociaciones civiles provida piden a la legislatura local que se escuche su postura en un parlamento abierto esto mencionaron para que no se vulnere su derecho a la libertad de expresión este miércoles integrantes de la organización civil salvemos dos vidas se manifestaron a las afueras del congreso local para pedir a los diputados de la comisión de igualdad de género y de justicia que se lleve a cabo un parlamento abierto que les permita exponer su postura sobre la propuesta de la no legalización del aborto Irma Correa miembro de dicha organización afirmó que más de una docena de diputados apoyan este movimiento por lo que la intención es sensibilizar al resto si tenemos el dato no tenemos la mayoría son casi 15 diputados los que estarían a favor nos faltarían tres para tener ni siquiera la mitad del pleno no, si hay diputados que incluso desde campaña fueron o sea, bueno dieron su postura por vida en la defensa de la vida de la dignidad humana de las libertades fundamentales de la familia que son con los diputados que hemos tenido pues un contacto más cercano o sea, no se ha perdido el contacto con ellos incluso ellos saben que ante cualquier situación cuentan con los colectivos por vida para lo que lo que vaya a suceder cuentan con nuestro apoyo pidieron que todas las voces sean escuchadas y no se silencie su derecho a la libertad de expresión y a la defensa de la vida por lo que informaron que insistirán en la realización de dicho parlamento que les permite exponer todos sus puntos sobre la temática del aborto que exigimos que nos den parlamento abierto con los diputados con los diputados de la comisión de justicia de igualdad y obvio la comisión de parlamento abierto para exponerles nosotros el por qué deben así como ellas ya les dieron la voz para expresar el por qué quieren el derecho al aborto nosotros también exponerles y fundamentarles sobre todo por qué deben defender la vida con imágenes de Carlos Núñez para el canal 24.1 y Radio Zacatecas Franco Elizondo Márquez bueno y nosotros continuamos con más información e información deportiva buenas noches Lalo Benavides hola Gabi buenas noches hay que hablar de mineros vamos a hablar de mineros del fútbol y mineros del básquetbol iniciamos con el fútbol porque ayer en el deporte de las patadas nuestro equipo ganó dos goles por uno a los millones negros del UDG aquí en el estadio Carlos Vega Villalba hay que decir que los dirigidos por Alexis Moreno hicieron un muy buen partido ellos empezaron ganando al minuto fíjese al minuto uno con 28 segundos viene la notación de Johan Rodríguez es decir rapidísimo mucha gente apenas estaba entrando al estadio cuando cayó la primera notación y bueno los visitantes hicieron el uno por uno con Joaquín Hernández al minuto 65 y ya al minuto 76 Luis Razo se vistió de héroe anotó el dos goles por uno y con esto mineros llega a 11 puntos y está en espera de los resultados de la jornada 9 en la Liga de Expansión para ver si ya está en zona de calificación y vámonos ahora a hablar de mineros del básquetbol porque ya está confirmadísimo y aquí está el calendario ellos van a jugar la temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional son seis partidos los que tienen como local seis partidos como visitante como local bueno pues van a recibir a los astros de Jalisco Soles de Mexicali Correcaminos de Tamaulipas Abajas de León que son los actuales campeones Fuerza Reje de Monterrey y Freseros de Irapuato mientras que visitarán a los halcones rojos de Veracruz Plateros de Fresnillo Libertadores de Querétaro Halcones de Jalapa Dorados de Chihuahua y Panteras de Aguascalientes así pues una temporada importante y yo le voy a pedir por favor que en cuanto se anuncie la venta de bonos y boletos vaya y compre porque en verdad se acaban y después nos dicen oiga ¿dónde puedo conseguir uno más porque ya no conseguí ¿sabe qué? se agota es un espectáculo tan impresionante tan magnífico que no cabe un alma en el gimnasio Marcelo González así que hay que aprovechar y bueno pues ir al básquetbol y vamos a hablar ahora de un viejo conocido del básquetbol Zacatecano como es Lalo Pérez déjeme decirle que él bueno pues fue nombrado por Ademeba como coordinador nacional de la rama femenil ¿a qué me refiero con esto? bueno pues que él va a coordinar todo lo que tenga que ver con el básquetbol femenil un movimiento que pues es el resultado de muchos años de trabajo y su lucha constante por seguir reconociendo al básquetbol femenil en México por lo que ahora como coordinador continuará con dando las mejores condiciones para que obviamente lleguen más mujeres a lo que va a ser el básquetbol femenil y ojalá lleguen también a la selección y bueno vamos a cerrar la información hablándoles del día de la mujer usted sabe que marzo es el día de la mujer y el municipio de Jerez está organizando una carrera precisamente con esta de día el marco del día de la mujer bueno será la segunda edición de la carrera de ocho kilómetros organizada por la colección municipal del deporte y la liga municipal del tetismo de Jerez una carrera que se llevará a cabo el sábado 12 de marzo a las nueve de la mañana por las principales calles del pueblo mágico en las categorías juvenil y libre máster veteranos e infantil estas últimas sin costo de participación las inscripciones tienen un costo de 250 pesos por persona hasta el día 8 de marzo y del 9 al 11 aumentará 100 pesos 350 y bueno pues el día de la competencia no abre inscripciones para que haga su registro con tiempo es la información deportiva muchísimas gracias Lalo nosotros nos vamos con la información nacional e internacional con Quique Cordero hola que tal muy buenas noches tengan todos ustedes nosotros ya estamos listos con la mejor información de carácter nacional e internacional iniciamos con la siguiente información que tiene que ver con un resumen y la síntesis de lo más relevante ocurrido en la conferencia matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador el presidente López Obrador invitó a Elon Musk dueño de Tesla a visitar México estoy pensando en que vaya a Sonora este que vea lo de la planta de energía solar que se conozca todo lo que es el plan Sonora de todo el potencial que hay ahí en cobre en litio le aclaré que lo de litio ya se nacionalizó pero que eso no implica el que podamos ponernos de acuerdo otro de los temas que se trataron fue la posibilidad de crear una planta de baterías en Hidalgo Cresencio Sandoval secretario de la defensa nacional propuso la intervención de la comisión nacional de derechos humanos para investigar los hechos registrados en Nuevo Laredo donde militares detonaron armas de fuego contra un grupo de jóvenes El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas que permiten recuperar y reasignar 6.1 millones de viviendas abandonadas La diputada Lili Aguilar Gil señaló que en la actualidad la vivienda ya no es una mercancía sino un derecho y tampoco es un negocio de unas cuantas familias ni sirve para financiar campañas sino es un derecho que se brinda a las personas en lo individual Muy bien y ahora ya es momento de dar paso a la información internacional El Parlamento de Finlandia aprobó el ingreso del país nórdico en la OTAN una decisión histórica que pone fin a décadas de neutralidad militar en la que Finlandia busca reforzar su seguridad frente a la agresividad de la vecina Rusia para formalizar el ingreso a la alianza militar falta aún el voto de los parlamentos de Hungría y Turquía El director del FBI Christopher Wright dijo en una entrevista con la cadena Fox News que él cree que la pandemia originada por SARS-CoV-2 fue causada probablemente por una fuga en un laboratorio en la vecina China de Wuhan punto de origen de la enfermedad la declaración se conoce apenas dos días después de que el Departamento de Energía estadounidense presentara un informe defendiendo la misma hipótesis eso es todo hasta este momento gracias a todos ustedes por el favor de su atención les deseo que tengan una excelente noche adiós muchísimas gracias por acompañarnos muy sabroso este miércoles y sea feliz Clasificación A contenido apto para todo el público activistas climáticos atacan obras de arte en todo el mundo ¿por qué? ¿es legítimo?